¿Qué es la Fiesta del Apóstol Santiago? Para prepararse para la Fiesta de Santiago Apóstol, la Fiesta Arquidiocesana, el 25 de julio. Pero iniciamos este camino desde el 16 de julio con la novena de preparación en homenaje al apóstol Santiago. Que todos nos sintamos muy comprometidos con la preparación y la vivencia de nuestra Fiesta Arquidiocesana, Santiago Apóstol. Señor a todos nos ayude y Santiago Apóstol interceda por todos. Gracias. 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 Gracias.